Ahora, yo siempre me he preguntado, el otro día cuando terminé el programa yo pregunté, ¿ven niños estos? Ojalá... y todos me dijeron, no, si los ven igual, si el programa no es tan fuerte tampoco. Si hay niños en la casa, mamá, déjelo, no hago, que mi humor es apto para todo. Las únicas palabras fuertes que van a escuchar son las palabras que siempre. Pero los cabros chicos ahora están cambiados, ya no es como antes. Los niños de ahora hacen todo lo que quieren. Antiguamente nosotros éramos reprimidos, no podíamos hacer ni una cuestión. Los niños de ahora no, ellos quitan el almuerzo, se paran. Mamá quiere hacer una acotación y hay que escucharlo, porque es parte de la familia. Pero antiguamente, weón, éramos más reprimidos que la cresta, no hacíamos nada. Me acuerdo una vez me paré el almuerzo y estaba mi abuela, mi abuelo. Abuelita, ¿sabe qué? ¡Cállese la boca! Aquí están conversando los adultos. ¡Vaya a acostarse! A las 2 de la tarde, weón, te echaban a acostar, weón. No podía ir a tocar ni una figurita. ¡Déjase ahí mierda! ¡Ven para acá mierda! ¡Léjántate mierda! ¡Acuéntate mierda! Yo crecí creyendo que me llamaba mierda, weón. Loco, pero éramos reprimidos más que la cresta. Me acuerdo que mi papá salía del balcón, me llamaba. ¡Álex! Y uno corría. Sí, papá. Anda a comprar. Sí, papá. ¡Álex! Sí, papá. La plata, weón. ¿Con qué hay a comprar? Manda a un cabrón chico a comprar ahora. Te mandan a la mierda. Yo quise hacer lo mismo que hacía mi papá. Salía del balcón, llamé a mi hijo. ¡Kevin! Por allá, weón. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Anda a comprar. ¡Y vos te estuyío! ¡Pate! Ahora, ¿qué tiene cambiado a los niños de ahora? La televisión. La televisión, porque ya en la televisión nos da los programas que veíamos antes. ¿Qué nos acuerda a los dibujos animados que veíamos nosotros, weón? Don Gato y su pandilla. Seis gatos que agarraban para el huevo un policía. El lagarto guancho, weón. Se arrancaba del zoológico. Así un cuidador, weón, lo salía buscando. ¿Te acordáis de Leóncio, León, el chistón? Una hiena de mierda que decía, oh cielos, Leóncio, qué mala suerte. Esas weas veíamos. Ahora, los cabros chicos, ¿qué es lo que ven? Puro anime japonés. Que los Pokémon, los Pikachu, Naruto, Ben Diez. Un pelado que no debe tener más de 11 años. Avatar, creo que le llaman, weón. ¿Has visto cuando peleas a Avatar, weón? Se van a dejar la caga en el planeta, loco. Es más peligroso que un terremoto. Esas weas ven. Yo vi un puente alto, en el octavo piso. Ahí estaba mi dormitorio, sacándole una novela de vaquero. A mí me gustan las novelas de vaquero. Estaba leyendo una tumba para el sheriff. Buénala, weón. Y sentía que mi hijo estaba en el living viendo esa cuestión de anime japonés. Que es puro grito. El sheriff llega al pueblo. Y se sentía en el living. ¡Hola! ¡Salga! Puta, ¿para dónde saltó el sheriff, weón? El sol le daba la espalda. ¡Salga! Hijo, ¿qué mierda estáis viendo, weón? Que no me dejáis leer. Papá, menos mal que llegaste. Te voy a presentar a los sayayines. ¿Y quiénes son los sayayines? Venga, papá, sientes acá. No seas, weón. Me presentó a los famosos sayayines. Unos monos violentos. Que cuando pelean, déjala cagar en el planeta. Y más encima hablan en japonés. Que vos no cachayuna, weón. Que más o menos lo hacen así. ¡Soy Wenda! Kakaroto. Toyota. Y sacan un rayo, weón. ¡Soy! 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 Y te parte una montaña por la mitad, weón. Una para tener los hijos te abren la tierra. Dos como los hijos te botan todos los árboles. Yo como padre, para que él aprendiera, apágame el televisor. Pero papá, cállese la boca. Apágame el televisor. Ven acá. Desde hoy en adelante, queda estrictamente prohibido en esta casa ver esos monos violentos. ¿Me escuchó? Como tengo cabrón chico, me miró y me dijo, papá, ¿terminó? Sí, weón, terminé. Bueno, papá, ahora quiero que tú me escuches a mí. Y empezó a apuntarme. Y yo retrocediendo así, po, weón. Si no te has dado cuenta, papá, yo soy un niño. Y los niños tenemos derechos. Y una cosa te voy a decir, papá, no te sientas mal. Tú a mí no me conoces. ¿Cómo que no te conozco, weón? Papá, yo soy Goku. Cabro de mierda. Está tan metido con los saiyajines que se fue a la feria, se compró unas botas salmones, un buzo azul, se puso muñequera, se pintó el pelo amarillo, se echó como 10 kilos de gel, se fue a la azotea, se paró en la orilla, todos los vecinos animando el numerito de mi hijo. ¡Que se tire! Y este weón agarra a papá y grita a todos chanchos. ¡Nube voladora! ¡Yo soy Goku! ¡Fua! Se lanzó del octavo piso. Un niño de ocho años. Es para que tomemos conciencia. Todos hemos visto a Goku. Todos sabemos que Goku vuela. Pero va arriba. Mi hijo voló para abajo. Si no es por la camioneta del vecino, mi hijo se me mata, weón. Yo discutiendo con mi señora veo pasar una sombra a los ventanales. ¡Sua! Mi señora. ¡El niño! Aquí los ocho pisos corriendo salí a la calle, lo tomé y dije, ¡Cabro de mierda! ¿Qué hiciste? Papá, junta las siete esferas y reviviré. ¡Sua!